Hola, saludos amigos de LuisGarcia.mx Yo soy la invitada de Morelia Nunca me han escogido de madrina los monarcas después de tantos años que son ingratos conmigo Pero bueno, voy a hablar de Monarcas, el equipo que ha apoyado desde siempre Que va a enfrentar ahora Tigres esta jornada nueve Es que se me confunde con Copa, con Champions Con Tigres va a ser buen partido, Romano viene con una racha medio complicada Ha perdido los últimos dos juegos, Monarcas necesita ganar urgentemente Tigres viene un poco mejor, pero bueno, después del arranque que tuvo Monarcas medio bien Tampoco ha ganado mucho, tiene tres victorias Así que va a ser un partido atractivo por el estilo también que estaba teniendo Monarcas El Tuca que minimiza todos los demás torneos y queda el único que quiere es la liga Así que sigan desde el Estadio Morelos y ojalá gane Monarcas Saludos y saludos también al blog detrás del fútbol, me gusta leer, saludos Saludos y saludos también al blog detrás del fútbol, me gusta leer, saludos y saludos